Yo, yo, MC90, MC News, Crystal Flow, 2012, MS Records, ya sé que están los controles, ok, los reyes de la corte, MS Records, sí, ok, dice Hoy te vi, mi corazón volvió a latir, hoy te vi y no quiero nunca alejarme de ti, hoy te vi y descubrí que tú eres muy especial, mi objetivo es conquistar a tu corazón de cristal, no logro entender cómo me pude enamorar, lo que sé es que cada día mi amor por ti crece más Estos versos son especialmente para ti, pues hoy que yo te vi la inspiración llegó hasta mí, hoy te vi y ya he vuelto a sonreír, hoy te vi y al verte te juro suspiré por ti Te admiré desde lejos y las manos me temblaban, yo estaba nervioso y de mirarte tenía ganas, te invité un helado y caminamos de la mano Sí, oye, ¿y aún recuerdas ese día? Sí, carnal, sí lo recuerdo Y dime, ¿qué fue lo que sentiste? Pues, la verdad es esto, es lo que mi corazón siente cuando la vi, ok, dice Hoy te vi en un segundo, se detuvo todo el mundo, yo solo me pregunté, ¿por qué será tan hermosa? Qué belleza de mujer te veía y no me lo podía creer, esa sonrisa, ajá Me hacía enloquecer, ¿y qué crees? Desde lo lejos yo podía observar Que todo tu ser era algo angelical, el calor de dos humanos que transmitían nuestras manos, ajá Ese beso en la mejilla nunca se me va a olvidar, cada que te sientas triste a tu lado voy a estar Al infinito, niña hermosa, me haces volar, por ti soy capaz de ya no volver a fumar Solo estar contigo, ese es mi plan hasta el final Soy feliz desde que te vi, no sabía cómo decirlo y por eso lo escribí Desde que te vi, yo me enamoré de ti Y espero que con el tiempo tú sientas lo mismo por mí MC Neos, Crystal Flow, MC Nighting, los reyes de la compen Gracias, Crystal Flow, MC Nighting, los reyes de la compen